Bien señoras y señores, como siempre, nuestra costumbre es tomar videos en momentos oportunos y por supuesto hoy no es la excepción, estamos a fecha 21 de enero del 2014, las 3 con 45 minutos 3 con 45 minutos, les saludamos a ustedes de acá de Sajol, Long Island, Nueva York, para toda Latinoamérica como siempre nuestro saludo cordial desde acá, del noreste de Estados Unidos, de Long Island, Nueva York para quedar más claro, estamos viendo la nevada, vamos a echar un vistazo hacia el cielo, está nublado, está nevando en el día de hoy, así que día martes, decíamos en las 3 con 45 minutos de fecha 21 de enero del 2014 podemos ver por allá los árboles, los carros llenos de nieve, aproximadamente quizás han caído unas 6 pulgadas por ahora, según el pronóstico, se dice que se va a caer entre 8 a 12 pulgadas, allá van los carros la gente pues manejando todavía, con bastante peligro, las carreteras se ponen resbalosas tienen que manejar con mucho cuidado, pues yo estoy en casa, aquí tomando este video por la ruta 25, ahí va el autobús, va rumbo a Riverhead pues pasándole, dándole un chispazo, un vistazo a lo que es el día de hoy pasándole usted también el panorama, cómo se ve, cómo está el ambiente por acá yo creo que todos por acá en el noreste de Estados Unidos estamos, y por todo la que es la parte norte de Estados Unidos, están en casita tomándose su café caliente o su chocolate y todo el mundo también ya se mueve para ir a sacar nieve, ahí va un carro del pueblo sacando nieve con la pala moviéndonos en acción ya para que la carretera sea limpia y no se llene de nieve o el cual puede cometer algún accidente, por mucho que se vaya manejando con precaución esto causa accidentes, la nieve bueno aprovechando la ocasión también ya que está en casita, si usted mira este video pues le invitamos también para que sintonice la radio en internet o website radio en la www.lajegrande.com www.lajegrande.com o búsquenos en TuneIn todos los celulares, en la aplicación de los celulares en TuneIn ahí puede también buscar Laje Grande como el logo tiene unos audífonos azules para que usted escuche música y también ya sabe puede reportarse vía telefónica al 631-765-8596 631-765-8596 el teléfono ya más directo para saludar a todos los cuates también puede hacerse darle un like ahí a Laje Grande a la página de Laje Grande comunicarse vía Facebook también en Impacto Deportivo es otro acceso para poder saludar a los cuates y pedir su canción favorita en Impacto Deportivo aprovechamos la oportunidad que se nos da ya que mientras miramos el panorama los árboles y el dios pues mandando su gran poder que nadie más pues puede hacer todas estas cosas sino solo nuestro papá dios cosas maravillosas ¿verdad? que para algunas veces nos pone incómodos y por otro pues tenemos que los que vivimos aquí en el área pues ya sabemos es normal nada que nos asuste pueden darse cuenta algunos pajaritos ahí están también ya no se afligen del clima y acuérdense que dios alimenta las aves cuanto más a los a los humanos ¿verdad? bien recibo un saludo desde acá del noreste de Estados Unidos como siempre cometiendo errores desde acá de Estados Unidos lo va a ir a Nueva York es un placer Dios le bendiga ya le mostramos parte de lo que es el el invierno que está azotando por acá pero también no nos preocupemos porque esto ya es normal hace unos 20 años atrás era más nevaba más de seguido y aparte de eso caía una buena cantidad de nieve hablando de unas 8 pulgadas para arriba así que estos tiempos ya han sido menos y para que disfrute también junto a nosotros un video como está la situación por acá donde quiera que se encuentre le saludamos que dios me lo bendiga pórtese bien haga el bien y si mirar a quien y siempre motivándonos bajo la voluntad de dios y créame que por muy por lo que sea tiene que le invitamos para que lea la biblia y usted se instruya antes que alguna vez sea tarde yo me lo bendiga cuídese hasta luego chao chau 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 Gracias.